Michael, ¿cómo se calcula un banco de baterías para paneles solares? Veo mucha información en internet, todo el mundo se queja que porque no funciona, no almacena la energía, ¿qué pasa? Te lo voy a mostrar de una manera muy sencilla a través de nuestro tablero virtual ¡Vamos allá! ¡Excelente! ¿Qué está? ¡Papá, el señor Burns nos cortó la electricidad! ¡No puede imprimir mi periódico! Estas baterías le darán energía a toda la casa ¡Yo! ¡Todo rato! El primer método que vamos a usar o la primera condición que necesitamos Es básicamente tener claro la energía diaria máxima a acumular Para poder estimar luego nuestro banco de baterías Podemos hacerlo de dos maneras Lo podemos tomar con un recibo de energía, en este caso tenemos un ejemplo Como primera instancia Podemos tomar la referencia del consumo promedio mensual más alto Y a ese consumo promedio mensual más alto Le multiplicamos un 25% adicional Porque puede que la demanda como es tan dinámica Sube y baja y sube y vuelve a bajar Podemos tener de pronto un requerimiento de cargas adicionales Y es bueno ponerle un 25% adicional Entonces en este caso sería 398 por 1.25 Y esto nos da un valor de 497.5 kilovatios hora mes Esa es la demanda mensual adicional De la que podemos estimar para tener las baterías ¿Quieres saber un poco más de energía solar fotovoltaica y de energía renovable desde la vista de las normativas? Te invito a seguir nuestro canal en la descripción Nos invitamos a todos a Resustentable Ahora, como ejercicio práctico podemos luego estimarla por días Porque necesitamos en realidad acumular por días Ahora, estos 497.5 kilovatios hora mes Lo podemos dividir entre 30 días calendario Y esto nos va a dar el valor promedio de la energía demandada diaria Y esto es en particular el valor de 16,58 kilovatios hora día Este es el valor que nos sirve realmente para poder estimar El caso de las baterías cuando tenemos solamente la opción de un recibo de energía La segunda opción y la más recomendada realmente Es la de hacer un inventario de cargas específicas Porque pues pueda que por lo costoso que pudiera ser un banco de acumulación Para toda una carga de una vivienda Podemos priorizar las cargas que son más relevantes para nosotros Hay todo un curso de energía solar esperándote Suscríbete a este canal y obten una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo Más información en la descripción de este video Y tenerla bajo referencia de lo que vamos a acumular Entonces empezamos por listar las cargas prioritarias Definimos bajo su ficha técnica o especificaciones de placa Las potencias unitarias Definimos la cantidad de electrodomésticos de cada uno de estos que vamos a priorizar Y multiplicamos estas cantidades Luego lo hacemos también las horas de uso promedio de cada uno de los electrodomésticos Para que finalmente tengamos una energía promedio al día A este valor en específico le vamos a sumar un 25% adicional Porque de alguna manera también debemos tener claro que es posible que hay por pérdidas adicionales No podamos gozar de toda esta energía al máximo Entonces la idea es ponerle un porcentaje recomendable Para los sistemas autónomos es adecuado poner entre un 25 y un 30% Entonces en este caso usamos un 25% Para un total de 7371 kWh día Otro dato particular que es bien relevante y bien importante Es que nuestro inversor va a tener un consumo en vacío o en espera O en el famoso estado de stand-by Es bueno considerarlo y revisarlo en la ficha técnica del equipo Que tengamos previsto en el mercado O de disponibilidad inmediata en el mercado Para saber que eso también va a sumar un poco de consumo Y tenemos que estimarlo en nuestro consumo de baterías Entonces vamos a suponer que encontramos este valor de 35W Lo sumamos por las horas en las que se encuentra en stand-by el equipo Y finalmente tenemos una energía promedio al día de este consumo de corriente continua También le sumamos un 25% adicional Y ya tenemos un valor de la energía demandada por día total Este detalle es bastante importante Porque de alguna manera nos sirve para luego tener una energía promedio diaria de diseño Pero hay otra variable particular que hay que tener en cuenta también adicional Y es que a partir de que ya tenemos la energía diaria de las cargas de corriente alterna Y tenemos la energía promedio del consumo stand-by del inversor Y otras cargas en DC Si las vamos a adicionar Que nuestro equipo también tiene una eficiencia específica Y esa eficiencia también nos va a jugar una especie de pérdidas Que debemos considerar para que tengamos la mayor cantidad de energía disponible Y tengamos el mejor confort disponible a nivel de energía Entonces vamos a buscarlo también en la ficha técnica En promedio los buenos equipos de buenas referencias Pueden tener 94, 95, 93% de eficiencia Entonces en este caso tomamos la referencia del 94% Hacemos esta operación que está descrita en la tabla Y tenemos una energía final de uso para estimar las condiciones de nuestras baterías Ahora muchos se preguntarán ¿Dónde podemos encontrar estos datos específicos de la eficiencia y del consumo en stand-by? Les recomiendo que vayan revisando de pronto una marca o referencia comercial Que les interese, que les llame la atención Para características y garantías Y empiecen a revisar sus fichas A ver cuál puede ser el más viable Por ejemplo en este caso Esta referencia Encontramos aquí que hay una máxima eficiencia Y nos lista una tabla de acuerdo al equipo que pudiéramos escoger Además de eso nos muestra El consumo en stand-by Por otro lado Y podemos estimarlo de acuerdo a la referencia del equipo que vayamos a usar Ese puede ser la condición específica que estamos buscando A través de la ficha técnica Otra ficha técnica que podemos tomar como referencia Nos habla también del consumo en stand-by Si nos damos cuenta está aquí De 2 a 25 vatios La recomendación es que tomamos el más grande Porque no sabemos bajo qué condiciones va a trabajar Puede que esté trabajando a una carga más grande o menor Entonces tomemos preferible la carga más grande Para crear el escenario más delicado Y por otro lado tenemos rendimiento máximo Y aquí asociamos las eficiencias de nuestros equipos Entonces teniendo estos dos detalles Los podemos meter en nuestra tabla de inventario Y ahí vamos a estimar todas las pérdidas posibles Que pudieran afectar también nuestras baterías Por último ya cuando tengamos también la energía máxima al día Podemos estimar de alguna manera Con la referencia más cercana a la batería que queremos usar Que esté disponible en el mercado Cuáles son las características mínimas Y las cantidades que necesito Entonces en este caso En el primer ejemplo Vamos a tomar una batería de gel De 225 amperios Y con su ficha técnica Vamos a revisar su profundidad de descarga Con esta energía que está aquí Y esta profundidad de descarga Dividimos Hacemos la operación de dividir La energía diaria Entre la profundidad de descarga O el Deep of Discharge Para obtener una energía diaria nominal máxima Como primera instancia Algo relevante que debemos tener en cuenta Antes de revisar otros parámetros Para estimar las baterías Es que una recomendación muy adecuada Es que una vez Nuestras cargas listadas En sus potencias nominales Superen alrededor de 2000 Vatios nominales Es adecuado que trabajemos En un sistema promedio de 24 voltios Porque de alguna manera Vamos a encontrar equipos Y disponibilidades Más adecuadas Bajo estas tensiones Que son más comerciales Y en la medida Que aumentemos la tensión del sistema Vamos a tener menos pérdidas Menos sección transversal de cables Y vamos a tener Menos condiciones de protecciones Vamos a tener protecciones más bajas Entonces podemos tener Unos equipos un poco más adecuados Más accesibles a nivel del mercado Y podemos tener Un confort viable Y menos costos asociados Entonces es una recomendación previa Listo Ahora Como estamos buscando Referencias de baterías En el mercado Para el caso particular De esta que estamos estimando Que es de 225 amperios La ficha Nos dice que Su tensión nominal Es de 12 voltios Y que su capacidad En la condición C20 Es de 225 amperios Entonces Estimando ya con los datos de placa Podemos tener La cantidad de baterías Y la cantidad de arreglos Posibles que requiramos De acuerdo a la especificación De batería Luego Con la referencia particular Teniendo ya La tensión del sistema Lo dividimos Entre la tensión Unitaria De la batería 24 entre 12 Nos da Dos unidades en serie Entonces ya sabemos Que necesitaremos Como mínimo En el momento Para crear la tensión Del sistema De 24 voltios Dos baterías En serie de 12 voltios De esta referencia Luego Como referencia De saber Cuántas baterías Vamos a usar En paralelo Primero Tenemos que estimar Su capacidad En amperios Ahora Entonces vamos a tomar La energía Que ya estimamos Total Diaria Y la dividimos Entre la tensión Del sistema Para que nos arroje Este valor En amperios Ahora Que es la misma unidad De energía acumulada Expresada en amperios Ahora Teniendo el valor En amperios Ahora Total De nuestra necesidad Dividimos Este concepto Entre La capacidad nominal De las baterías Que tenemos En el comercio En este caso La de 225 Y esto Nos arroja El valor De las 3 unidades En paralelo Para un total De 6 baterías Que son 2 en serie O 3 en paralelo Para llegar A un total De 6 Así tenemos Nuestro requerimiento De baterías Cubierto Y podemos hacerlo Con cualquier cantidad De ejemplos De otras referencias Comerciales Por ejemplo Aquí están Una batería De AGM De 6 voltios Una batería Tipo abierta Baterías De tipo vaso Abiertas y selladas Y baterías De litio En particular Con diferentes Profundidades Podemos estimar Podemos estimar Todo esto En una hoja De Excel Podemos Formularlo De manera Muy básica Y podemos Tener resultados Más coherentes Y más prácticos Solamente introduciendo Los variables De nuestras baterías Que encontremos Disponibles En el comercio Va a suceder Que tal vez En casos Específicos Los valores Den en decimales O den aproximados Vamos a sugerir Promover esto Al valor Superior Más cercano Para que pueda Ser un valor Más coherente Y más adecuado Así podemos Estimar En cantidades Específicas Y puntuales Números enteros La cantidad De baterías Y equipos En general